Hola, bienvenidos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es su opinión sobre la comida mexicana? ¿Cuál es su opinión sobre la comida mexicana? ¿Cuál es su opinión sobre la comida mexicana? ¿Cuál es su opinión sobre la comida mexicana sobre la comida mexicana? En mi opinión, ¿la comida mexicana es deliciosa? En mi opinión, ¿la comida mexicana es deliciosa? ¿Tienes una pregunta para mí? ¿cuál es su opinión sobre la comida? ¿Cuál es su opinión sobre la comida vegetariana? ¿Cómo es? ¿Qué hizo usted aquí, en México, ayer? Ayer fui al parque con mis padres y luego fuimos a la playa Vale, Irene, ahora vamos a pasar a la tarjeta letra N. ¿Qué hay en la foto? En la foto hay cinco personas, están en un laboratorio, hay dos chicos y tres chicas Están en una clase de ciencias y parece que están experimentando El chico de la izquierda lleva una corbata y una camisa blanca Y hay libros en las mesas ¿En tu opinión, es importante tener buenos profesores? En mi opinión es muy importante tener buenos profesores porque te preparan para el futuro Y te ayudan a aprender tus asignaturas Me gustan mis profesores porque son muy buenos y estrictos Pero, a veces, ser estricto ayuda a la disciplina ¿Cómo serán los colegios en el futuro? En el futuro, creo que los colegios serán digitales y estudiaremos todo online No iremos al colegio, pero estudiaremos desde casa Describe tu escuela primaria ¿Cómo era? Mi escuela primaria era pequeña, pero era muy divertida Tenía un patio, había cuatro clases de gimnasia y me encantaba ¿Estás a favor o en contra de llevar uniforme? Estoy totalmente en contra de llevar uniforme Porque es aburrido y la corbata me aprieta y no puedo respirar Sin embargo, pienso que el uniforme fomenta la disciplina y todos parecemos iguales ¡Gracias! Ahora vamos a pasar a la conversación general ¿Dónde vives? Sígueme Vivo en una ciudad que se llama Peterborough En Peterborough, Peterborough está en el este de Inglaterra En Peterborough hay una piscina, hay centro comercial, hay un museo, pero no hay playa ni tampoco montaña En el pasado, en Peterborough había una pista de hielo y también había un parque de atracciones ¡Interesante! ¿Y te gusta tu barrio? No me gusta mucho mi barrio porque no hay mucho que hacer Es bastante aburrido A mí me gusta salir con mis amigos y vamos a restaurantes o al cine Pero en mi barrio no hay cine ni restaurantes ¿Y en tu opinión es mejor vivir en la ciudad o en el campo? Personalmente pienso que es mejor vivir en la ciudad porque hay más cosas que hacer que viviendo en el campo Pero el campo tiene cosas buenas, lo bueno de vivir en el campo es que el aire es limpio y el paisaje es muy bonito ¿Y dónde vas a vivir en el futuro? En el futuro me gustaría vivir en Italia porque cuando era pequeña quería vivir en Italia Cuando cumpla 18 años me gustaría ir a la universidad en Roma Muy bien Pero solo el tiempo lo diría Ok, muy bien ¿Y cómo sería o cómo será la casa de tus sueños? La casa de mis sueños será... va a ser grande, va a tener dos plantas y va a tener piscina, una biblioteca, un salón muy grande porque me encanta tener visitas Y voy a tener un jardín enorme Oh, interesante ¿Y tienes una pregunta para mí? ¿Dónde vives? Vivo en Cambridge Muy bien Ahora vamos a pasar al siguiente tema de conversación ¿Qué estudias? Estudio inglés, matemáticas, español, biología, química... ¿Y te gusta el español? ¿Y te gusta el español? Me encanta el español porque en mi opinión es muy divertido y te abre la mente ¿Y qué es lo bueno de estudiar español? ¿Y qué es lo bueno de estudiar español? Lo bueno de estudiar español es que puedes comunicarte con personas de otros países Por ejemplo, si viajas al extranjero, puedes hablar en el mismo idioma y puedes comunicarte También te abre la mente y te permite conocer otras culturas ¿Y cómo era tu escuela primaria? Mi escuela primaria estaba en España Mi escuela primaria era pequeña tenía muchas clases de primaria y un gimnasio muy pequeño, pero no tenía piscina ni cafetería ¿Y qué vas a estudiar el próximo año? ¿Y qué vas a estudiar el próximo año? ¿Y qué vas a estudiar el próximo año? El próximo año voy a estudiar sixth form Voy a estudiar español educación Health and social care Y viaje y turismo Muy bien ¿Y te gustaría estudiar en el extranjero? Me encantaría estudiar en el extranjero porque siempre quise vivir en España Bueno, me encanta España porque es un país muy bonito y la gente es muy simpática y si pudiera viviría en Madrid porque es mi ciudad favorita ¿Y tienes una pregunta para mí? ¿Cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita es Londres Muy bien Entonces, test ¡Gracias! 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 ¡Gracias!